Bueno, esto lo vi también. La verdad que sé lo que es estar estudiando todo el día con nervios pre-finales e igualmente más o menos tratar de comer bien. Así que la primera recomendación diría que no te pongas expectativas demasiado altas porque al principio, si todavía no le agarraste mucho la mano al fitness, te va a costar muchísimo y más todavía sí, tenés que estar estudiando y poniendo la cabeza en otras cosas como por ejemplo probar las materias y no tener un fucking colapso nervioso. Así que tenedlo en cuenta, no pongas las expectativas tan altas que te pueden llegar a ayudar mucho. Segundo, tratá de no tener comida que te tiente cerca o que si hay alguien en tu casa que tiene esa comida que la oculte de alguna manera, que vos no sepas dónde está. Porque si no, mientras estás estudiando y tenés tantos nervios, todo el tiempo vas a estar pensando en si te comés o no esa comida. Si vivís solo ni la comprés y si tenés un perro, sé le prometer que si le intentás comer te va a morder la mano. Bueno, hay otras cosas que también te pueden ayudar como por ejemplo aprender a aprender mejor. Hay libros que te enseñan a hacer eso como Make It Stick, que por ejemplo te dicen que la repetición no te ayuda tanto para aprender y que hay otros métodos que usándolos va a hacer que aprendan más fácil, por ende que te estreses menos y que comas mejor. Cuarto, tratá de no meterte en quilombos si podés, no rindas todo de una como me pasó a mí. La pasé muy pero muy mal, realmente no tenía idea si iba a poder salir vivo de eso. Pero bueno, eso, no te cargues demasiada presión porque te va a costar muchísimo y se va a comer bien. Otra cosa que te puede llegar a venir muy bien es tratar de entrenar al principio del día porque eso es lo que va a hacer es que ya hagas lo que tenías que hacer al principio del día con toda la fuerza de voluntad y que no pase que estés todo el día estudiando, que te la baje porque no aprendes una cosa, no te sale lo otro o una amiga te llama y te dice che, estudiaste tal bolilla y no sabías que te la tomaban y te querés pegar un tiro en la pan con cabeza. Así que está bueno cumplir con lo que deberías cumplir al principio del día. Después si pasa eso y te la baja, bueno, por lo menos ya entrenaste. Otra cosa que te pueden ir muy bien es prepararte comidas con bajas calorías como para sacarte la marija y comer algo porque muchas veces no es que tenés hambre sino que te angustias, tenés ansiedad y querés picotear algo. Entonces si tenés gelatinas, tenés mixers de yogures, tenés frutas como los arándanos que tienen muy pocas calorías, sandía también, podés estar picoteando eso todo el día y no estar engordando tanto como si tuviese los packing chocolates o bombones o tortas en el medio de tu casa y te las estuvies picoteando durante todo el día mientras estudias. Bueno y por último ahora estoy en el gimnasio de Lobo y es Belgrano que está muy pero muy cheto, tenía ganas de hacerlo con un mate pero me voy a traer el fucking mate así que última recomendación toma mate, aguanta el fucking mate si no también podés tomar otras infusiones o cosas sin calorías que te hagan que te acompañen por así decirlo en el estudio yo creo que metí todas esas materias porque estaba tomando mate le debo muchas al mate pero hablando en serio, el mate en sí es una buena bebida porque encima tiene mateína que te ayuda a estar más despierto, más alerta, a tener mejor concentración también a estresarte más así que tener cuidado con eso pero bueno, un poco de café también no puede venir mal mientras que no te empieza a temblar la mano, andás bien lo vas hablando en serio, medite no mucho más que eso, no la quiero alargar espero que te hayan servido ojalá que apruebas todas tus materias ahora en diciembre y también en febrero y espero que no tengas que estar rindiendo más adelante esas materias que te quedaron colgadas que te las saques ya, cualquier cosa te dime y a seguir haciendo que pases